Ya están listos nuestros dos amigos con los que vamos a esta mesa de diálogo, a esta mesa de análisis de hoy miércoles. Jorge Armando Rocha, usted lo ve y lo escucha todos los días, de lunes a viernes a las dos de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, orgullosamente. Y además, muchos seguimos sus tweets que dejan la víbora chillando en redes sociales. Mi querido Jorge Armando Rocha, es un placer tenerte en esta mesa de diálogo. Igualmente, como siempre, estimado Vicente, muchas gracias por estas invitaciones tan generosas para participar en estos debates, en los análisis. Y esperemos que el examen de hoy que nos pones no esté tan complicado, estimado Vicente. No nos pasaste las preguntas, ¿eh? No nos pasaste las preguntas antes. Pues de eso se trata, de eso se trata, querido Jorge Armando Rocha. Y saludamos al mejor flautista de México, al maestro Horacio Franco, amigo de esta familia Sin Censura. Querido Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Muy buenas tardes, queridos. Muy buenas. Y muchas gracias por invitarme, en verdad. Yo nos, como saben bien todos, yo no soy analista político ni periodista, pero soy un ciudadano con un gran hocico. Entonces, ya con eso, ya con eso, ya con eso puedo garantizar que no me voy a quedar callado y que voy a ser lo más conciso. Pero sobre todo, saben que es lo más honesto posible, ¿no? Porque finalmente apoyemos o no apoyemos a la 4T, lo que queremos es el bien por este país, ¿no? Y parece ser que los que no apoyan y están denostando de veras no quieren el bien para el país, ¿no? Pero bueno, queremos un bien común. Pues con esa lengua viperina, inicio. Déjame iniciar contigo, Horacio Franco. Margarita Zavala publicó un tuit que me generó revoltura de estómago. Ya está a todo lo que da una campaña contra la consulta de revocación de mandato del próximo año. Algo que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vaya que si les duele a esos conservadores, a esos panistas, que el pueblo se exprese. Dice Margarita Zavala, siempre ha estado en contra de la revocación de mandato. Parece una figura de democracia participativa, pero no lo es. Tiene incentivos perversos y contrarios al bien común. Es una figura probada en Ecuador, Bolivia y Venezuela, que han sido regímenes hiperpresidencialistas. No es un instrumento del ciudadano, sino del poder. Debilita la posibilidad de tomar decisiones de Estado y favorece las decisiones demagógicas. Favorece la polarización y no es una figura democrática, sino plebiscitaria. Con la estabilidad del país, no se juega. Conste que ya les dictó, les marcó línea Claudio X. González y ya lo advertía con una columna que escribió en el financiero. Luis Carlos Ugal, del gran demócrata de México, expresidente del IFE en ese sentido. De no hacerle caso a la revocación de mandato que, insisto, promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Tu opinión, Horacio Franco? El plebiscito y no nada más en México o no nada más en los países que mencionó la señora Zavala, el plebiscito y la voz que le dan al pueblo para expresarse han sido siempre muy importantes. Eso es un partido de una democracia, simplemente. Nada más aquí la cuestión es que no hay nada truculento. Yo creo que López Obrador peca de transparente, ¿no? El hecho, miren, nada más el simple hecho de que se plante en un podio en Palacio Nacional todos los días, a ser cuestionado, a ser preguntado, a ser expuesto incluso por periodistas, a ser incluso, pues, como el juego de poder que hubo ahí con esta periodista hoy, ¿no? Con esta mujer que, bueno, es una mujer muy inteligente, pero que también le gusta mucho jugar al poder, ¿no? Y, bueno, se respeta y él lo respeta, ¿no? Entonces, López Obrador es un presidente que es, en ese sentido, muy expuesto y que no tiene nada de malo que sea, el año que entra, cuando está a la mitad de ese exenio, una oportunidad que se nos dé a los ciudadanos de manifestar o de referendar nuestro beneplácito o a los que no les guste, pues, también su no beneplácito a su permanencia, la permanencia de López Obrador en el poder. Claro, ¿por qué no les gusta esto? ¿Por qué no les gusta nada? Nada, nada más. O sea, no les gusta nada de lo que se está haciendo cualquier cosa, hasta una cosa que no le corresponde realmente al gobierno directamente de López Obrador, que es lo que hablabas hace rato con el platónico autemo, que yo lo tengo así en Twitter, que es una persona a la que mucho admiro. No, lo hagan ellos o no, o sea, una idea buena o no, o sea, una cuestión de beneficio para una cuestión social y educativa, como lo es esta réplica de la pirámide, sea una cuestión de las vacunas. No les gusta nada, pues, nunca les va a gustar nada. Entonces, obviamente, siempre van a estar echando mierda, pero pues a nosotros no nos gusta tampoco la guardería ABC, ¿verdad? O sea, todo lo que dejaron, no nos gusta muchas cosas que dejaron mal, la guerra contra el narco, no nos gusta toda la corrupción que dejaron desde antes. Y nosotros ahora, con la revocación de mandato del año que entra, se nos va a dar la oportunidad de manifestarnos. Eso es lo importante. No es importante, o no fue importante la consulta del 1 de agosto, que inmediatamente van a ir a la cárcel los expresidentes. No es eso, no es esa cuestión. Es una cuestión mucho más de democracia participativa que es lo que nos quieren hacer patente a nosotros, al pueblo mexicano. Tanto les duele, Andrés Manuel López Obrador, a estos personajes como Margarita Zavala, como Felipe Calderón, como Claudio X. González, que demuestran su fobia a López Obrador. ¿Por qué? Porque Andrés Manuel López Obrador habla de autoridad moral y que sin autoridad moral no puede haber autoridad política y no se puede gobernar. Y de eso se trata, creo yo, la revocación de mandato y no terminar como un Enrique Peña Nieto que llegó a su último tiro de gobierno con la aprobación por los suelos y sin autoridad moral y menos autoridad política, Jorge Armando Rocha. Así es, estimado Vicente. Y nada más reconocer la gran sensibilidad social que tiene Horacio y por eso es referente para muchos de nosotros, más allá de formalmente ser analista o periodista. Y bueno, pues, creo que no les gusta por varios motivos. Algo hay de cierto en esto de que si López Obrador dice blanco, ellos dicen negro. Y si López Obrador dice negro, ellos dicen blanco. Así andan en esta esquizofrenia, en este juego ya de contraponerse a todo lo que venga de López Obrador. Así andan algunos desde hace ya varios años. Pero en este caso en particular, creo que les molesta porque es un arma de doble filo y tiene dos efectos en lo inmediato. Primero es que la va a ganar López Obrador la revocación de mandato y le va a dar, pues, un impulso para terminar su administración. Le va a dar todavía más fuerza, fuerza del pueblo, que esa es la que más le gusta, la que más goza y, bueno, pues, la que más López Obrador presume para poder seguir moviendo lo que él llama el elefante blanco. Pero también el otro efecto es que sería dejarnos una herramienta a los ciudadanos y ciudadanas hacia futuro. Y eso es lo que más, a mi parecer, les inquieta porque dicen, a ver, López Obrador la gana, la dejamos pasar y no pasa nada. Está electo por seis años. Pero ¿qué va a pasar si el día de mañana los opositores acostumbrados a robar, a saquear, estar en el poder? Oye, ¿cómo ya les enseñaron a los ciudadanos a pedir una revocación de mandato a través de la democracia participativa? Entonces, eso es lo que quieren evitar, dejarnos una puerta abierta. Pero tienes toda la razón, estimado Vicente. A ver, está muy claro, si hubiera habido revocación de mandato en los tiempos de Felipe Calderón, su administración habría sido de tres años. Y además no tienen que escandalizarse, porque estamos hablando de un ejercicio que se podría hacer a mitad del sexenio y son tres años suficientes para demostrar de qué están hechos los gobernantes. O sea, en tres años ya sabíamos que Peña Nieto era un ladrón. En tres años ya sabíamos que Salinas era un ladrón. Lo mismo Zedillo y Fox, además de Calderón. Y, por ejemplo, en Estados Unidos, los presidentes duran cuatro años con la posibilidad de reelección. De hecho, la reelección es una especie de refrendo. Se parece a la revocación de mandato porque es o te dejamos seguir o ya le paras porque no nos gustó tu estilo, no nos gustaron tus formas y tu proyecto. Y creo que en ese sentido están temerosos por esas dos razones. Le va a dar más fuerza para continuar con su agenda de cambios al presidente López Obrador y además nos van a dejar una llave a los ciudadanos que podríamos activar en cualquier momento. Por eso se están haciendo patos con la reglamentaria de la revocación de mandato. Dicen, no, pues es a que duerma el sueño de los justos eternamente y esté nada más en la Constitución la figura, pero en la práctica no se pueda llevar a cabo. Señoras y señores.